Una receta con guisantes, con varios trucos, que los vamos a combinar, pero podrían ser recetas independientes. Quedaros con las ideas, esencialmente. Son unos guisantes con aceite de vainilla. El aceite de vainilla lo vais a recibir en una bolsita ya preparado. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Es un aceite de girasol en el que hemos macerado una vaina de vainilla. Hemos abierto la vaina por la mitad y rascando el interior sacamos la semilla y la dejamos macerar junto con el aceite. Es un condimento asociado a lo dulce, que como sabéis el guisante está en esa línea delgada entre el dulce y el salado, nos viene bien para este plato y para esta condimentación. Por lo tanto, aceite de vainilla lo tenemos a punto. Vamos a saltear los guisantes con una cebolla tierna, pero antes vamos a hacer una salsa de guisantes crudos. Vamos a coger unos 60 gramos de guisantes, 35 gramos de aceite de oliva extra virgen y 20 gramos de agua. Vamos a añadir sal y ralladura y el zumo de un limón. Rallamos la piel, añadimos el zumo de medio limón y ahora vamos a triturar. Al estar crudo nos queda un bonito color verde. Simplemente lo colamos y lo reservamos. En una sartén, un poquito de mantequilla, un poquito de aceite de oliva, añadimos la cebolla tierna y dejaremos rehogar sin que tome color. Añadimos el resto de los guisantes y los dejamos saltear. Un poquito de sal. Vale, y los tenemos. En este momento ya fuera del fuego añadimos esta salsa que hemos hecho. Y ya podemos montar los guisantes con salsa de guisantes. El aceite de vainilla, que nos va a aportar ese toque dulzón, pero que funciona muy bien con los guisantes. Y tenemos una flor de guisantes que también la podemos utilizar para terminar el plato. Espero que lo disfrutéis. Hasta pronto.